Gracias, estimados panelistas, por compartir sus valiosas perspectivas y experiencias en esta enriquecedora mesa redonda. Sus aportaciones nos han brindado una visión profunda sobre el capital humano en la industria turística. Ahora, es momento de celebrar y reconocer trayectorias excepcionales. Y así, llegamos a la tercera parte de nuestro evento, la entrega de los premios Slow con Flow. Estos premios honran la excelencia, la dedicación y la capacidad de fluir y adaptarse en la industria del turismo. Este año, el premio a la excelencia por su inquebrantable dedicación y su habilidad para fluir y reconvertirse va la directora del Hotel Rural Don Juan de Austria, Doña María Castro Pizarro. Recibamos con un fuerte aplauso en reconocimiento a su trayectoria ejemplar. Muchas gracias, Susana. Tú es que me quieres bien. Desde que nos conocimos, es que hemos pasado muchas. Desde el año 98, casi, cuando abriste, ¿no? No has hablado mucho, ahora hablo yo. Es una luchadora nata. O sea, no sabéis esta mujer todo el día reconvirtiendo su hotel. Es que desde un hotel, pasar hasta un hotel con spa, es que, o sea, ha sido, y además formándose, porque es que no es solamente que su hotel va cambiando, es que ella también. Es que con 57 años, ponerse a estudiar cocina, o sea, con 40 turismos. O sea, que un fuerte aplauso, por favor. ¡Aplausos! Don Carlos Criado. Tú no has hablado, así que te dejo. Venga, muy breve, ¿eh? Muy breve, que vamos ya mal de tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Susana, por este reconocimiento. La verdad que Nacho me lo ha puesto muy fácil, porque yo llevo muchos años intentando enseñar la belleza que tiene Extremadura. Muchos años. Desde que recorro con mi moto los campos y veo esos paisajes, digo, no pueden ser solo para mí. Esto hay que enseñarlo, ¿no? Entonces, empecé con un banco de imágenes que se llama Foto Extremadura. De ahí hice una exposición por las casas de Extremadura. Llevé Extremadura a las casas extremeñas. Invertí, la verdad, que bastante tiempo y dinero. Luego hice el banco de imágenes ver y conocer Extremadura que la tecnología siempre me iba arrasando y al final tuve que cerrarlo, porque la tecnología va evolucionando y os sigues invirtiendo en tecnología. Lo sabrás perfectamente que Google va actualizando y tienes que volver a actualizarlo todo. Y Nacho me lo ha puesto fácil porque os ha enseñado unas pancartas, que por supuesto yo estaba en todos esos lugares, pero no habéis visto la belleza que tiene todos esos lugares. Si yo os enseñara la foto de la mina de la Jallona o la ermita de Nuestra Señora de Lara, os entraría una gana brutal de conocerla. Pues eso es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Intentando enseñar, y llevo años intentando enseñar la belleza que tiene Extremadura. Y ahora, gracias a Fotodrones, porque ahora estamos haciendo Extremadura desde el aire, voy a crear un nuevo banco de imágenes, que espero que sea el último, porque ya estoy cansadito de tantos bancos de imágenes, pero vas a hacer todo fotografía aérea, fotografía y vídeo de Extremadura. Muchas gracias, Susana, y gracias a todos. El tercer premio es para la trayectoria de un pueblo que busca conservar sus tradiciones, su belleza, sus leyendas. Un pueblo de la Toscana extremeña con su historia de amor, que acoge a los visitantes y los enamora. Recibe el premio el alcalde de Pasarón. Don Samuel Martín. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Susana, por este reconocimiento. Gracias por invitarme a ser partícipe de este acto. Desearte todo lo mejor en estos próximos, a ver si puede ser 25 o 25 años. Y nada, este premio es para el Ayuntamiento de Pasarón, para el pueblo de Pasarón que ha tomado como una iniciativa y como lo que comentaba antes, como algo suyo, como una estrategia, como algo para el futuro, el denominar al municipio pueblo romántico, el pueblo del amor. Y agradecerte a ti todo el apoyo durante estos años, esas videollamadas que hemos hecho en plena pandemia, para tejer un poco lo que ha sido todo. Agradecer a Javier, que le tenemos aquí también, a lo que es el tejido de todos los alojamientos rurales, tejido turístico aquí en el municipio, y sin más, y al pueblo de Pasarón, por supuesto, por su apoyo. Muchas gracias. El cuarto premio va para agradecer a todas las personas que han pasado trabajado por la Casa de Pasarón y han contribuido a que hoy el hotel celebre su 25 aniversario, por su dedicación, por su cariño y por formar parte de esta gran familia y en especial a las dos primeras personas que trabajaron aquí y con las que todo se inició. Reciben el premio. Adela Rama y Verónica Tarancón. Bueno, no sé si ellas quieren decir unas palabras, pero yo sí que quiero decir que de verdad que es muy inconsciente una persona que se ponga a montar un hotel rural así sin saber lo que es un negocio y todo lo que hay detrás y contar con gente que personas como Adela y como Verónica que te apoyan y que están con todo, pues de verdad que ha sido una suerte y que sientan la empresa como suya, porque el problema ya no es solamente encontrar gente que trabaje contigo, sino que se involucre en la empresa y la sienta suya. Así que de verdad un fuerte aplauso para ellas. Bueno, y este Margarita no lo sabe porque no se lo he dicho, pero yo tengo otro premio muy especial, que me emociona. Y es el premio al apoyo incondicional de nuestra familia, porque bueno, pues ha sido una vida muy larga, nos han apoyado, o sea, de verdad que estas cosas para organizarlas necesitan mucha gente. Y el poder llamar a tu hermana, oye, por favor, consígueme esto, ven a echarme una mano, que no tiene precio. Y de verdad que estoy súper orgullosa de mi familia de trabajo, pero de nuestra familia de verdad. Y Leonardo, porfa, sal con aquí a que te veamos el pelo, porque a todo esto a Leonardo, que es parte aquí del hotel, no lo hemos visto, que le tenemos aquí lisiado. Porfa, salir a recoger el premio, Yolanda y Adela. Nos falta Ana también, que esta es otra terremoto, que esta es, pero bueno, no ha podido estar. Y Paloma, y bueno, pues siempre están. Así que, chicas, muchas gracias. Bueno, pues un aplauso para ellas.